Este es el que llamará mi son de ayer, ustedes comen ve Este es el que llamará mi son de ayer, ustedes comen ve Este es el que llamará mi son de ayer, ustedes comen ve Este es el que llamará mi son de ayer, ustedes comen ve Este es el que llamará mi son de ayer, ustedes comen ve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!